Línea de autobuses ATA, presenta el programa Yo Soy Coyote Radio Yo Soy Coyote Hola que tal amigos de Yo Soy Coyote Los invito a que no se pierdan la jornada número 4 Donde se enfrentarán Coyotes de Tlaxcala contra América Premier Mi pronóstico para este partido es 2-1 A favor de Coyotes, porque yo soy Coyote ¿Y tú? Yo Soy Coyote Radio Yo Soy Coyote Yo Soy Coyote